¿Cómo están mis amigos? Una vez más con ustedes les saluda Luis y sean bienvenidos a este su canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo podemos activar esta característica de Windows 10, esta característica que nos hace poder tener esta opción de inicio rápido de Windows 10. Lógicamente he incorporado a esta función ya hace mucho tiempo y muchos desconocen que existe esta función y que podría ayudarnos a que nuestros equipos puedan iniciar más rápido. Hay pruebas de que si un equipo demora alrededor de 45 segundos en poder iniciar por completo activando esta función hay la gran posibilidad de que se demore entre unos 15 a 20 segundos su inicio mejorando de esta manera la fluidez del sistema operativo. ¿Cómo lo podemos hacer? Es muy sencillo. Nosotros en nuestro teclado vamos a presionar las teclas Windows R, vamos a digitar la palabra control, es muy sencillo, le vamos a dar donde dice aceptar y nos lleva hasta este cuadro de diálogo donde podemos apreciar que tenemos la opción donde dice opciones de energía, muy importante, acá le vamos a dar clic y nos va a llevar hasta acá y acá nosotros vamos a direccionarnos a la parte izquierda donde dice elegir el comportamiento del botón de inicio apagado, le vamos a dar un clic y podemos apreciar que acá en la parte inferior hay una opción que dice activar inicio rápido recomendado, bueno hay la posibilidad de que tal vez tú no tengas activada esta opción y sería bueno que le puedas dar una revisada. ¿Cómo activamos esto que está acá? Es muy sencillo, le vamos a dar acá arriba donde dice cambiar la configuración actualmente no disponible, le damos clic y vemos que abajo se nos activa. Lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente, vamos a marcar todo incluyendo donde dice activar inicio rápido recomendado, le vamos a dar un clic y vamos a guardar los cambios, es necesario que puedas marcar todo y así los efectos de configuración al momento de que tú puedas reiniciar tu equipo, puedas apagar y prenderlo te vas a dar cuenta de la mejora que va a tener tu equipo, si así como lo estás escuchando va a haber una mejora y eso te va a ayudar a poder trabajar como siempre digo de una manera más fluida. Muy bien amigos el vídeo ha sido muy sencillo, quería dejarte este consejo, si es que no lo sabías ahora ya lo sabes y como de costumbre te voy a invitar a que te puedas suscribir a este canal para que puedas estar atento siempre a todas las novedades y que puedas apoyar el vídeo con un like que va a ser muy importante para nosotros. Hasta una próxima oportunidad y que Dios te bendiga grandemente.